Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no hago explicar Y no hago explicar Sé que no es fácil Sé que no es fácil decirte amo Sé que todo te vi Y no hago explicar Pero menos Tan simplemente Así lo sentí Así lo sentía Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Tienes que saber Tienes que saber De vista De vista mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar Y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abrázame Abrázame, 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 abrázame Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios te hace mejor Y antes de perder de vista en mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Hay una razón para quedarme Yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo Y abrázame 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 Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperado Y según mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor Tiempo a mi favor Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame